Oiga, ahorita que me hablaba del Chacho Herodes, era un luchador fuerte, ¿no? Era hecho y derecho. ¿Qué experiencia tiene usted con Chacho Herodes? Uy, me imagino que muchas, ¿no? Muchas, muchas, muchas. Herodes era un luchador hecho y derecho que se hizo en Muclova y luego se fue a Guadalajara y estuvo tomando clases con el llano Velasco, se preparó bastante, él ya lo lanzaron a México y hizo su carrera, Herodes. Un luchador que dejó también huella, muy bonita. Él también apoyaba a mucha gente. Jerry Estrada, ¿cómo es que llega a la Ciudad de México? Ya se empieza a sonar fuerte el nombre de Jerry Estrada, pero ¿en qué momento considera usted que su carrera ya era, no era la de, no solamente, andan aquí luchando, no era solamente la de un novato, sino ya una estrella de la lucha libre? Mira, mi intención para cuando, Herodes se invitó al Guerrero Negro que en paz descanse, el Guerrero Negro estaba amarrado y me decía, vámonos paisanos, vámonos. Entonces yo tenía la ilusión de conocer el mar. Yo nunca, nunca pensé llegar a marcar lo que marqué, porque mi ilusión era conocer el mar. Y me decía, vámonos paisanos, no me quiero solo, el Guerrero Negro, primero. Bueno, yo trabajé en una empresa y era gruista y renuncié y vámonos. Yo quería conocer el mar. Entonces llegamos a México y llegamos con Herodes. Ah, pero antes de eso, cuando estaba el Negro Bras, estaba una organización como judicial que se llama la DIP, algo así. Eso de brinca, chusero, esos vatos que a todos ellos se toscaban el canal negro de Aguas Negras. Entonces llegamos a la central y agarramos un carro a la lagunilla. Entonces nos bajamos del carro, del taxi. Llevamos unas maletas como de la Isla Amarilla, chingas. Y hombre, llegó un carro Galaxy de esos carros ratones. ¡Fum! ¡A ver, hijo de sus hombres con matralletas! ¡A ver, cabrones! No, no, somos luchadores. ¡Para arriba, cabrón! No, nos subieron al carro, nos bascularon todo, carnal. Y nos fueron a aventar, no sé a dónde nos fueron a aventar, pero no conocíamos México. Y lo que pasa es que yo todo el dinero que llevaba, nos llevaba aquí en la hebilla y ahí no me tocaron. Pero al Guerrero sí le bajaba un sulano y todo. Y nos agarraron las maletas y nos nos aventaron. Y digo, ya, igual tal, ¿sabes? El clásico chingazo, va. Ay, disculpa. Ya agarramos un taxi y ya regresamos otra vez. De ahí, de afuera del edificio, donde vivía Herodes, ya llegamos, entramos, ya nos recibieron, ya entramos. Y ahí fue la llegada a México, de lujo, ¿no? Y entonces Herodes ya llegó hasta otro día, andaba de gira, ya platicábamos y toda esa onda. Entonces, en ese tiempo había un maestro de lucha libre que se llama Prozón Medina. Él era el que doblaba Capulín en las películas. Pero él era promotor y era maestro de lucha libre. Y nos los presentó Herodes. Y le caímos bien. Pues para el próximo domingo ya nos mandó a Campeche y a Mérida. El mar, papá, el mar. Lo que usted tiene en cuenta. Y el promotor de allá nos dijo, era sábado y domingo, era Campeche el sábado y domingo Mérida. Si el que le eche más ganas de los dos, regresa seis semanas. No, pues le gustó mi estilo. Yo fui a regresar seis semanas. Y de ahí ya pues acabé ahí en Mérida. Conocí el mar, el padre, porque era mi ilusión. Pero yo no que pensé marcar lo que marqué. Ya pude regresar a México. Me vine a Monclova, aquí andaba Herodes. Y Herodes de aquí me mandó a Tecomán, Colima, a la tierra del TNT. TNT tenía Colima, Manzanillo y Tecomán. Tres plazas. Pero ahí había muchos luchadores de México haciendo temporada. Y ahí también agarré más conmigo, más experiencia. Tuve tres meses. Ahí ya regresé a México y fue. Ahí fue puro para arriba, para arriba. El TNT también un luchador impresionante, ¿no? Sí, pero hombre, las bolas ahí en su casa, en el patio. Nos damos a las viborotas ahí. Ahí estuvimos tres meses. Él tenía tres placitas. Era Tecomán, Colima y Manzanillo. Y ahí le tocó foguearse, como quien dice. Sí, ahí agarré más conmigo. ¿Con quién le tocó andar ahí en ese? Estaba el piloto suicida, estaba Naur Calif, luchadores bien hechos. Calimaco, el Super Ratón, que lo usaba con otro nombre. No, hay muchos luchadores de México, que no recuerdo. Pero muy buenos. Es que anteriormente, Dexor, no había un luchador malo. Que a lo mejor no tenían el carisma para la gente, pero eran efectivos. Tenían los conocimientos, la preparación, todo de profesionales. Que no tuvieron el carisma, que no sobresalieron. Ese fue otro baile. Pero estaban preparados hechos y derechos. O sea, no había un luchador fácil. Es que antes era una escuela más, como lo comentábamos ahorita, más disciplinada, más estricta. Y no dejaban subir a cualquiera. No, 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 te estoy diciendo que te preparaban hasta que ya te miraban ya cualidades, o sea, ya que estabas listo, se subían a luchar profesionalmente para darte el visto bueno. Y luego, ahora, ahí va. Mientras no. De Colima se viene a Ciudad de México. ¿Cómo llegó a la Arena México, profe? Oye, otra de las cosas, había luchadores que tenían 10, 15 años esperando una oportunidad para entrar a la Arena México. ¿Ah, sí? Sí. Pero entonces, cuando yo llegué a México, comencé a luchar en la colección de Puebla, en la de Acapulco. Y ya me rozaba yo con los estrellas de la Arena México. Y también con los estrellas de los, eran independientes del Toreo y, este, de la, y... Empresas de la Arena México. Sí. Eran dos empresas. Entonces, ya me, yo me rozaba con los independientes y me rozaba, pero con las estrellas. Y, y con las estrellas de la Arena México. Y, entonces, este, ellos mismos me recomendaron, o sea, ¡eh, no mato bien loco! ¡Ay! ¡Es bueno el de Pucloa! ¡Está más destrampado que la fragada! Y dicen, ¡pero es bueno el mato! Entonces, ya me hablaron de, de la Arena México y ya me presenté. ¡Ese es el flaquito! Digo, sí, yo era el flaquito. Yo pesaba 63 kilos cuando llegué a México. Pero comencé a subir de peso. Y, este, dice, ¿a poco tú eres el flaquito? Digo, sí. Pesaba 63 kilos, ya pesaba 80. En ese tiempo la fiera andaba en su apogeo. Entonces me comparaban y, pues a mí no me gustaba que me comparaban, o sea, nunca me ha gustado. Pero bueno, era una comparación buena. Y, este, entonces, ellos mismos me recomendaron, ya me hablaron de la Arena México, ya me presenté y fuego, vámonos. Para arriba, para arriba, para arriba. Ya me van a hablar a Guadalajara, te digo, y ayer salió a Guadalajara y para arriba. Que para el 84 ya andaba en Japón. En el 84 yo le quité el campeonato medio nacional a Ultraman, que era un señorón. Y para entrar a la Arena México había que joder. Porque muchos estaban esperando entrar a la Arena México. Y yo llegué y fuego, ¿no? Luego, pum, pum. Bueno, cuando yo traía en México había la desempance. O sea, te citaban a las siete y media de la noche. Y te subían hasta cuando se acababa la última noche estrella. Te subían, era el desempance. Nomás una vez subió así. Entonces llegamos a las siete y media, te checabas en toda esa onda. Esperaba que nos fueran todos y luego ya al último salías tú. Para que la gente se fuera yendo. Pero llegábamos y, pa, pum, pum, pum. Y la gente se quedaba sentada. O sea, que no se iba. Ahí se quedaba. Sí. Entonces ahí ya me comenzaron a programar normalmente. Y le convencé. Y era un triunfo para cualquier luchador entrar a la Arena México. Ahí, ¿quiénes fueron sus maestros? ¿Quién lo orientó, profe? ¿Quién le fue enseñando ahí? Yo ya traía mucha escuela. Porque digo que en Muclova los luchadores que nos entrenaron eran de Guadalajara, de un maestro de nuevo nivel. El de, la verdad, que tú ya traía escuela, yo. Que la fuimos perfeccionando. Y fuimos agarrando más experiencia en Tecomán. Y luego con todos los luchadores cuando era independiente. Pero en la Arena México hay un gimnasio. Ahí estaba el profesor Salamanca. No sé si todavía iba. Ahí estaba Blue Demon, este, el señor. El profesor Salamanca. Y ahí se juntaba Ringo Mendoza, Cochí, Franco Colombo. Todos, este, muchos luchadores de Guadalajara. Tenemos que estar ahí entrenando. Y le aprendí a todos. Yo le aprendí a todos. Ahí tuvo muchas rivalidades con la fiera incluso, ¿no? Sí. Protagonizaron grandes encuentros. ¿Cómo era la fiera, profe? No, era muy especial. Y vivíamos juntos. ¿Ah, sí? Sí, no, de repente estamos ahí en el departamento chupando. Y un tiro, un tiro. Y, pobre, pobre. Y nos agarramos a golpes. Hasta que ya quedábamos bien sacramentados. Ya, 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 ya nos sentamos así chupando. Andamos bien destrampados. Y, este, un luchadorazo al 100%. Pues el luchador puede haber sido el mejor luchador del mundo en su tiempo. Pero, desgraciadamente, las drogas acaban con uno. Pero, entonces, pues sí, tuve hecho un encuentro muy fuerte con él. Inclusive, ahí tengo una grabada en la fundamental Encadenados con él. Ah, ¿cómo no? Y luego hicimos caballera contra caballera en la arena de México. Un luchador. Que fue esa de las mejores rivalidades del año que existieron ahí. Las mejores luchas de apuesta. Sí, en la fiera y yo en la arena de México. Que esa lucha era parado porque era mucho lo que estaba sangrando él. Ya andaba muy débil. Y la parada me dieron el gane a mí. Órale. Oh, no. Impresionante lo que usted dentro de la lucha libre ha logrado, maestro. ¿A quién más, en estos años de experiencia, ya visualizándose así, a quién considera usted que fue de sus mejores rivales dentro de la lucha libre? Yo te voy a repetir esto. Todos los luchadores eran rivales. No había un luchador que no fuera rival. Que no tenía la batalla. Te voy a repetir. Te daban batalla. No tenían el carismo que a la gente le gustaba, ¿verdad? O la chispa. Pero eran luchadores hechos y derechos que no pueden menospreciar a ningún luchador.